19ª edición de la Feria Internacional Expocaribe y Foro de Oportunidades en aras de potenciar y diversificar las relaciones comerciales entre Cuba y el Caribe con la participación de todos los actores de la economía en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba del 26 al 29 de junio Expocaribe 2024